La Escuela de Educación General Básica Ángel Polivio Chávez de la Ciudad de Guaranda realizó la segunda inauguración de la Casa Abierta Escolar 2018. Diez excelentes stands exhibieron artículos escolares con materiales reciclables, disminuyendo la contaminación a través de estos proyectos. Los proyectos escolares son un espacio académico de aprendizaje interactivo en los que se trabaja en equipo sobre una temática de interés común. Utilizando la metodología de aprendizaje basada en proyectos, con un enfoque interdisciplinario para estimular el trabajo colaborativo y la investigación. Estas actividades se realizan al interior de la institución y dentro de la jornada escolar. Se dividen en cuatro campos de acción, científico, de vida práctica, de vida social, artístico y cultural. Los niños, niñas en conjunto y apoyo de los maestros, padres de familia, pudieron mostrar sus proyectos finales que desarrollaron dentro de las aulas gracias a la enseñanza de los docentes y apoyo de padres de familia. Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que participaron en estos proyectos. La trilogía educativa, niño, estudiante, docente y padre de familia. Personas que han trabajado intensamente para que esta actividad llegue a un feliz tema. Salta, canta, canta y baila tu pasión. Sufre, llora y grita por lo que siempre te vi. Con este ritmo de los docentes y me recortan. Yo vivo amor, tu hombre y tomate, una vez en noche ha sido madurosa. Se puede volver a estar... Dentro de estas actividades se pudo apreciar la participación de los alumnos con algunas presentaciones, como el baile de las frutas, baile típico de nuestra cultura, presentación teatral, juegos de ajedrez, entre otros. La fresa Vamos todos juntos, vamos a bailar El baile de las frutas que a ti te gustará Manzana La pera La fresa De esta manera culminó la segunda casa abierta, dejando como mensaje el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente. Agradecemos la confianza y compromiso de todos que integramos este proyecto educativo. Esperamos con alegría cumplir y haber cumplido nuestros objetivos y metas propuestas. Siempre pensando y basándonos en la integración, generando aprendizajes significativos. Con imágenes de Belenquille, para Canal 5 Municipal, informó Glaris Liumiwano.